Saludos a México, saludos a las personas que nos siguen en cualquier parte del mundo en este jueves 5 de abril 2018. Muchos asuntos, estaremos hablando ampliamente esta mañana de lo que ha decidido el presidente Donald Trump, que firmó ayer una orden ejecutiva para el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México. Hablaremos de esto ampliamente esta mañana, en un momento más con el colega Jesús Esquivel en Washington. En México, Enrique Peña Nieto dijo que nuestro país fijará su postura hasta que las autoridades estadounidenses aclaren en qué consiste la medida en cuestión. El Senado de la República rechazó la militarización de la frontera con Estados Unidos. Es la voz de la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Solicita al gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto que el pueblo de México merece. Los candidatos a la presidencia desde luego reaccionaron al tema López Obrador, Anaya Mida, esto dijeron. Pero no vamos a permitir que el gobierno de Estados Unidos le falte el respeto al pueblo de México. No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera. No aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera. México debe condicionar su cooperación con Estados Unidos en materia migratoria, antidrogas, seguridad y contra el terrorismo, a que cesen los ataques contra los mexicanos, que se suspenda el envío de la Guardia Nacional a la frontera y se acaben las amenazas constantes. Yo creo que tenemos que exigir respeto, tenemos que exigir dignidad, tenemos además que exigirlo de forma tal que sepa y que entiende el mundo, que México es un pueblo que va a defender su soberanía. En Brasil, decíamos en nuestra presentación de Facebook Live, un dramatismo la noche de ayer, una votación que quedó 6-5 en contra de Luis Inacio Lula da Silva, una de las figuras políticas más importantes de los últimos años, de las últimas décadas en América Latina. Bueno, pues hoy más cerca de la cárcel que de la presidencia, nos dijo la noche de ayer el doctor Daniel Sobato, que lo entrevistamos para CNN, más cerca de la cárcel que de la presidencia. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal determinó en este 6-5 que el expresidente Lula da Silva, pues no se le concedía el habeas corpus, por lo tanto está a un pie de ir a la cárcel. El exmandatario aún tiene hasta el 10 de abril la posibilidad de presentar un recurso judicial para evitar ser aprendido. Aquí el gran tema es si estará o no también en la boleta presidencial, si todo esto se enfila a quitar de la boleta por la presidencia de Brasil, a quien encabeza claramente las preferencias brasileñas. El proceso contra Lula da Silva, bueno, pues ocurre en el ámbito de la operación Lavallato y de quedar preso se quedaría la posibilidad nula de que se postule nuevamente a la presidencia. Miles de personas se congregaron afuera de la casa del expresidente brasileño para manifestarle respaldo y solidaridad. Bueno, estaba dividido Brasil ayer, gente por miles con camisetas amarillas, gente por miles con camisetas rojas a favor o en contra de Lula según fuera el color. En redes sociales también hubo manifestaciones de respaldo de todo el mundo, expresaron con la frase que él ha hecho bandera en su lucha judicial, si me matan seré mártir, si me meten preso seré héroe, y si me dejan libre, seré presidente. Evo Morales de Bolivia y Nicolás Maduro de Venezuela, así como exmandatarios de Ecuador Rafael Correa y de Uruguay José Mújica, condenaron la decisión del Supremo Tribunal brasileño y manifestaron su respaldo a Lula da Silva.